La Constitución Autónoma de Buenos Aires La Constitución Autónoma de Buenos Aires Imagínense la imagen, nosotros intentando explicarle nuestra situación El Padre Mateo nos interrumpió diciendo No tienen que decirme nada Me basta con saber que necesitan Y allí estuvimos como un mes viviendo Nuestro hijo, que hoy tiene 32 años Próximo a cumplir 33, aprendió a caminar en los patios Diciembre de 1884 Inmigrantes irlandeses y misioneros pasionistas Colocan la piedra fundamental El estilo es gótico normando A los lados del altar mayor Los doce apóstoles Son testigos de las primeras misas y bautismos Los profetas de la pasión Sobre la entrada principal Por aquí ingresan damas irlandesas A escuchar la misa de once En inglés Y en 1919 Lo hacen los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena Escapando de la represión En la semana trágica Viernes por la noche Conciertos de la Filarmónica de Buenos Aires Tres campanas en la torre Anuncian la misa de diez Que a partir de 1945 Es en castellano Vitrales fabricados en Dublín Filtran la luz del sol Sobre los encuentros que se realizan Para debatir la apertura de la iglesia católica En torno al concilio Vaticano II Los confesionarios de estilo gótico Se convierten en refugio de los estudiantes De la vecina facultad de filosofía y letras Apaleados por los bastones largos De la dictadura de Honganía Los fieles se retiran en medio de la misa Cuando el padre Bernardo Dedica el sermón Al asesinato de Ernesto Guevara El padre Mujica Viene a dar una charla En el ciclo de conferencias Iglesia y Liberación Exiliados chilenos Piden refugio Antes de partir a Europa El sermón de la misa de once Es dedicado al asesinato del padre Mujica El muro exterior Amanece con una pintada Santa Cruz Arsenal del ERP Mujeres y hombres Piden ayuda para encontrar A sus familiares desaparecidos El padre Richard Denuncia en un sermón El asesinato De los sacerdotes palotinos Pérez Esquivel Y el movimiento ecuménico Por los derechos humanos Entran con la misa de las diecinueve Se reúnen durante la noche Y salen Con la misa de las siete El padre Mateo Perdía Abre las puertas A madres y familiares Que se organizan En la búsqueda De sus desaparecidos 8 de diciembre de 1977 Misa de la Inmaculada Concepción En el Calvario del Jardín En el Calvario del Jardín Madres y familiares Juntan fondos para publicar una solicitada Por esta reja Irrumpe un grupo de tareas de la Marina Y secuestra a varias personas Que pasan a la historia Como el grupo de la Santa Cruz Misa de la Inmaculada Concepción 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 Creció en Santa Cruz A la luz de los grandes cambios litúrgicos y políticos Que se iniciaban en los 60 Y que fueron acercando a la iglesia A los problemas más concretos de la gente Si en el 77 Las madres se encuentran en un refugio Eso no se improvisa Eso significó Desde el 68 al 77 Un trabajo de encuentro con la realidad En esa realidad crucificada Se encontró con estas madres Que necesitaban un lugar Pero antes de eso Ya la Casa Nazaret Recibía exiliados de Chile Exiliados de Uruguay Que iban para Europa O exiliados de Brasil Esa apertura de la iglesia católica Al mundo moderno En América Latina Un continente plagado de injusticias Significaba comprometerse Con los más pobres Y esa fue la postura Que en Santa Cruz Impulsó un grupo de sacerdotes Eugenio de Lanay Mateo Pardía Federico Richard Y Bernardo Hughes Que en 1967 Fue nombrado Cura párroco Lo que había marcado un cambio Era el Concilio Vaticano II Que proclamó Convocó El Papa Juan XXIII Uno puede decir Bueno La religión es fija Tiene una doctrina Y eso es inamovible Pero faltaba Otra dimensión Que es la realidad Lo que Angelelli Después dirá Con un oído en el pueblo Y otro en el Evangelio Recordando Que la miseria La pobreza Es fruto de las opciones Injustas De los poderosos Y que Dios estaba Con los pobres Una cosa que siempre Me impresionó En ellos Fue la humildad Y acompañar No querer dirigir Gente firme En las convicciones Coherentes Entre el decir Y el azar Fieles al Evangelio Lo que venía Empujando Esas transformaciones En la iglesia Era el creciente Compromiso De los sectores Populares Que se organizaban Buscando Una vida mejor En la iglesia En el número ¿Qué mal repartida que estaba la cosa? Unos tantos y otros nada. Realmente soñábamos o pensábamos que podía ser un país mejor este, con una mejor distribución y que no hubiera gente tan pobre. Daría la sensación de que algo iba a suceder, que iba a ser liberador, que iba a ser una fiesta del pueblo. Son momentos en los cuales uno sentía que el mundo por construir era muy grande, muy terrible, que había muchísimo por enfrentar, pero que teníamos las perspectivas abiertas. Y que si las perspectivas estaban abiertas era porque habíamos luchado como pueblo para conseguirlas. Y creo que esa es una gracia, podemos decirlo, por estar en este ámbito, una gracia que estoy muy feliz de haberla podido disfrutar en ese brevísimo tiempo. ¿Con qué claridad lo planteaban? ¿Cómo iban a venir al país? ¿Qué era el imperialismo? ¿Qué pasaba? ¿Cómo se quedaban con las empresas? Sería muy largo de explicar, pero la claridad absoluta que tenían. Y eso pasó 25 años después. Había algo muy caliente en nuestras espaldas. Que... Que lo tomamos. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. T T T SMALLES ... ¡Gracias! Antes de ser nombrados como el Grupo de la Santa Cruz, cada uno venía recorriendo su propio calvario. Nosotros habíamos pasado por gobiernos militares. Bueno, no te dejaban votar, te oprimían, no podías opinar, todas esas cosas las conocíamos, pero no conocíamos, por ejemplo, que por tener un libro de izquierda, o una biblioteca con libros de izquierda, te podían hacer secuestrar primero, desaparecer segundo y asesinar tercero. Y a Néstor lo secuestran el 30 de noviembre del 76. Mi hija, Ana María Barballe, fue secuestrada, junto con su esposo Julio César Galici, el 27 de agosto del año 1976. Mi hija estaba embarazada de casi cinco meses. Fernando tenía 23 años cuando lo llevaron, le faltaban cuatro materias para terminar economía. No tuve más noticias de él. Mari Ponce de Bianco tuvo tres hijos. En 1976, secuestraron a Alicia, su hija mayor. Cuando la secuestran Alicia, se identifican como policías. Mi papá abre la puerta, le pegan un culatazo, le abren la cabeza, lo tiran al piso. Mi mamá agarra al agresor de los pelos y lo pone en el piso, al que lo agrede a mi papá. Mi mamá todavía le dice, no sé con qué cara van a ver sus hijos, después van a su casa y besan a sus hijos, les dice de todo, los insulta. Se quedaron hasta las seis de la mañana, se comieron todos, se llevaron todas las cosas de valor. Todos, a mí me dejaron un solo saco, me acuerdo, se llevaron toda la ropa. Todos los objetos de valor, radio, bueno, todo lo que te puedas imaginar. Y a esos dos los dejaron atados, a mamá en camisón y a papá en ropa interior, ahí en la cama grande. Así fue el secuestro de Alicia en casa, fue el 30 de abril del 76. A Julio Fondovila le secuestraron a su hijo Carlos, que era catequista en la Villa del Bajo Flores. Mi primo Carlos desapareció el 25 de abril del 1977, del microcentro, de la zona de congreso. Y nunca más supimos de él. Me enteré porque fueron pasando las horas y no venía, no venía. Y bueno, llegó la tarde, llegó la noche y bueno, se hizo la denuncia. Y después, sí, era un desaparecido. Remo Berardo era pintor. Dio sus primeras pinceladas de la mano de Benito Quinquela Martín. En el barrio de La Boca, sobre la calle Magallanes, tenía su atelier. Cuando en julio de 1976 secuestran a su hermano, un seminarista que trabajaba con el padre Mujica, Remo comienza a buscarlo y a reunirse con otros familiares, también en este lugar. Mientras Esther Cariaga buscaba a Manuel, su yerno desaparecido, en 1977 secuestraron a Ana María, su hija menor. Mi mamá tejía. Mi mamá tejía mucho, tejía todo el tiempo. Yo tenía un saco rosa de lana gorda que se usaba, se empezaba a usar en ese momento, así súper moderno y muy lindo, que ella me había tejido. Y cuando me secuestraron, yo tenía puesto un vestido de embarazada, porque estaba de menos de tres meses, no se me notaba, pero estaba tan contenta que ya quería empezar a usar ropa de embarazada y caminaba con la panza para afuera, aunque no tuviera panza todavía, y tenía puesto ese saco rosa. Y cuando llegaron mi papá y mi marido al lugar donde nos encontrábamos, que a mí ya me habían secuestrado, no había nada, miraban, empezaron a preguntar, esperaron un montón y al final lograron que un diariero les contara que se habían llevado una chica jovencita de pelo largo con un saco rosa. Y ahí supieron ellos que era yo. Y al llegar al campo de concentración, lo primero que hicieron fue sacarme ese saco que nunca más lo vi. En julio del 76, éramos 27 personas, todos padres de desaparecidos y madres de desaparecidos, que fuimos al Episcopado. Y después fuimos, creo que un mes más tarde, fuimos al Comando 1 de Palermo, también éramos más de 30 ya familiares y madres. Todos los que estábamos juntos, entre ellos estaba María Ponce de Bianco y Esther Careaga, que fueron de las primeras. Y no dejamos lugar sin ir, a todos lados. Mi hija por ahí era una militante de tiempo completo, mi hija no venía a dormir a casa durante días. Yo me acuerdo que había cambiado todo cuando un día le dijeron, bueno, necesito que me planche la camisa negra. Y me dijo, plancháte la, vuelve, ya no tengo más tiempo de plancharte la camisa negra. Ahí mi mamá se cortó unos zapatos viejos para usarlo de chancleta, porque tenía muchas bares, y no paró, no paró más. Lo que debe haber sufrido, con el temor y con todo lo que fue un momento tan difícil, ella nos dijo a nosotros una vez que siempre pensó que algún día iban a entrar en contradicción sus intereses de madre con los intereses de la revolución. No había ninguna con experiencia militante. La única que tenía experiencia verdaderamente militante era Teresa, Esther Careaga, que ya había venido de Paraguay, porque era una militante política, pero para este tipo de lucho no había organización, no había nada. Era como salía la cosa. Había que ir a todos lados, golpear todas las puertas. Esa transformación de un ama de casa a ser una más de las madres de Plaza de Mayo o a iniciar el camino de búsqueda de un hijo desaparecido, en el primer momento es eso, la conocemos los que vivíamos con mi vieja, porque yo te puedo asegurar que tenía 27 años. En 27 años no la vi salir sola a mi mamá de mi casa, nunca jamás. O salía con su esposo o salía con alguno de sus hijos a visitar a la tía que la había criado o a la casa de sus primas. Nunca la vi salir sola, previo a ese hecho. Después de la desaparición de Néstor, ella, como yo te decía, nos criamos con la necesidad de estar al lado del que más nos precisaba. En ese momento en que nos precisaba a todos, era Néstor. A principios del 77 apareció Azucena. Y así fue como se fueron viendo siempre algunas caras conocidas, como esta señora estuvo ayer allá, hoy está acá. Así se fueron conociendo hasta que tuvo la brillante idea mi mamá de decir, acá no nos ve nadie, acá nadie se entera de lo que está pasando, vayamos a protestar a la Plaza de Mayo. Y ella decía, tenemos que ser muchas y entrar en la Casa de Gobierno. Así que la idea de ella fue como el germen que prendió esta lucha. Ustedes tienen que rezarle a la Virgen para que pida por sus hijos. Así que salimos de la primera entrevista con el Episcopado muy disgustadas. Primatesta, Guarrachino, Plaza. Plaza nos llevó a echar de la catedral. La iglesia-institución no cumplía con el Evangelio. Eso es lo que nos dábamos cuenta. El Evangelio era proteger a los más débiles y la iglesia no lo estaba haciendo. Fue terrible. La lucha con la iglesia-institución fue terrible. Cuando comenzó el horror, las muertes, la desesperación, la Casa de la Santa Cruz fue un espacio de la esperanza, un espacio del encuentro, de la presencia. Pérez Esquivel y Emilio Miñone, que eran de comunidades católicas, conseguían las reuniones en Nazaret. Y cuando teníamos que hacer una asamblea, una reunión grande, en Nazaret nos reuníamos. Emilio Miñone era un abogado que buscaba a su hija secuestrada en mayo del 76. En ese camino conoce a Pérez Esquivel y juntos comienzan a recibir cientos de denuncias. Así que por medio de ellos llegamos acá. ¿Qué es la casa de la manzana Santa Cruz? Dentro de la manzana Santa Cruz está la parroquia, la casa Santa Cruz, donde están las habitaciones de muchos sacerdotes, y la Casa Nazaret, que es una casa de retiros. En aquellos tiempos era un centro de reflexión, de elaboración. Entonces, además de los retiros habituales, ahí vivía el padre Mateo Pardía, que era presidente de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos. Entonces tenía conexiones con muchas naciones de América Latina, y sobre todo con pensadores, con trabajadores sociales, en la línea de la liberación. Entonces estas personas llegaban aquí, a la Argentina, y el lugar donde se alojaban era la Casa Nazaret. Antes de la dictadura se habían organizado unos cursos de Iglesia y Liberación, Política y Liberación, Educación y Liberación, etc. Y era un centro donde se pensaba en esta dimensión de una búsqueda más actual, más concreta, de promoción humana y de liberación. Cuando viene la dictadura, digamos, todas estas experiencias de reflexión se tienen que dejar un poco latentes, pero se convierte también en un centro donde otros que venían de otros países escondiéndose son alojados en la Casa Nazaret. Yo recuerdo que el padre Mateo me contaba y me transmitía, digamos, que estas personas venían, se alojaban, nunca me decían ni quién era, ni por qué, nada, y yo tampoco preguntaba, pero teníamos la conciencia de que era un centro que recogía esta oportunidad de hospitalidad para las personas con dificultades políticas. Era un lugar donde no nos rechazaran, donde se hacían partícipe de lo que nos estaba pasando y que sabíamos que estaban también en peligro, porque esos sacerdotes que estaban en esa época y que nos recibían, y esos estaban en peligro. Esto fue denunciado por los pasionistas en una carta dirigida a las máximas autoridades de la Iglesia. La noche del viernes 2 del corriente mes, los muros de nuestra Iglesia Santa Cruz, el vecino Colegio Santa Cruz y la Casa de Ejercicios Nazaret fueron embadurnados con leyendas amenazantes e intimidatorias. Curas Montoneros, Cueva de Comunistas, Santa Cruz, Arsenal del ERP. Además de las pintadas en las paredes de adelante de la Iglesia, con ocasión de la muerte de los palotinos, nosotros los estudiantes, se nos pidió que entráramos y saliéramos en horarios diferentes. ¿Por qué? Porque en el portón de enfrente de la calle Carlos Calvo, de la Casa Nazaret, siempre había un Fort Falcon ahí, verde, clarísimo, con personas adentro, y un signo muy claro que eran los espejos en la parte posterior del Fort Falcon. Acá fue donde nos colocaron la bomba, y recuerdo que estaba toda la puerta destruida, los vidrios de esas puertas rotos, y las esquirlas llegaban hasta la pared aquella del fondo. A pesar de las amenazas, Santa Cruz siguió siendo un refugio de resistencia, como en el caso de Soledad, la sobrina nieta de Mari Ponce de Bianco. Soledad Ponce desapareció el 15 de febrero del 77. Mamá la recuperó el 18 de abril del 77, en la ex casacuna como NN. Se la atrevó a su hermano, o sea, a sus abuelos. Y acá se hizo una misa por esa criatura, por ese bebé, en esta misma iglesia, en mayo del 77. Fue una misa en la cual la iglesia estaba colmada, estaba a pleno de gente, porque ya eran cantidad, ya veíamos ahí, quizás nos dábamos cuenta ahí, las miles de personas que faltaban de sus casas, porque todos eran familiares. Yo, Clara Soledad Ponce, era esa beba, a quien arrancaron de los brazos de sus padres cuando apenas sabía caminar. Pero a vos, tía Mari, no lograron amendentarte, ni a vos, ni a esta baravalle, que la acompañaste buscándome, y que aún hoy continúas buscando a tu nieta o nieto nacido en cautiverio. Gracias a esa garra, a esa fortaleza, yo estoy con vida y puedo hablarles acá. Señor Mango, ¿Presenció usted en el año 1977, mes de diciembre, un procedimiento en la iglesia Santa Cruz que tuvo como consecuencia la privación de libertad de personas? Ese 8 de diciembre, que termina la ronda, que, bueno, estaba con Mari, y entonces Mari me dice, bueno, vamos para la Santa Cruz a firmar. También irían a Santa Cruz, Horacio Elbert y Julio Fondovila, pero antes se citaron en el bar de Paseo Colón y Belgrano con otro compañero del grupo, Gustavo Niño. Los tres repartirían en las agencias de noticias extranjeras copias de una solicitada que las madres y el grupo que se reunía en Santa Cruz estaban preparando. El 8 de diciembre estábamos en la casa de Emilio Miñones juntando la plata y haciendo las listas y preparando el texto de la solicitada. Cuando nos dicen, bueno, vayan a buscar la plata que están juntando en Santa Cruz porque ya va a ser la hora. Así que nos vinimos Beatriz Neuhaus y yo. Solíamos venir a misa todos los domingos porque participamos de así a varios años en grupos de jóvenes y mis padres en grupos de matrimonios. Así que como era una fiesta por la Virgen vinimos también con toda mi familia y además llegaba mi hermano en colectivo de campamento. Entonces también lo estábamos esperando a él. Había cerca de 50 personas en ese espacio. Había gente reunida en el calvario conversando, estaban sentados. Había otros grupos de jóvenes parados charlando, chicos cerquita mío jugando. Estaban jugando a la mancha, corriendo, riéndose. Y yo que estaba también conversando. Un espacio de mucha distensión, tranquilo. Un día que hasta estaba lindo. Y en ese mismo día iban a aprovechar los familiares y las madres y los militantes de derechos humanos para recoger dinero para una solicitada con los nombres de los desaparecidos. Entonces creo que en el imaginario de Ángela dijo, bueno, yo voy, llevo a los chicos, trajo a mis dos sobrinas y a otro sobrinito Pablo, que estén por ahí por el jardín, en la celebración que vean, dejo ese dinero y me voy. Vinimos para acá, tengo la sensación de que relativamente temprano, muy de día, está la gruta acá y acá está la reja, que es dada la calle. Casi pegado a la reja estaban los grandes sentados en ronda. Y yo lo único que me acuerdo es que cada tanto íbamos hacia Ángela, además, porque teníamos sed o porque sí. Beatriz entró al jardín, yo me quedé en la puerta con Alicia y con María. De repente nos avisan que ya está la plata, ya nos vamos. ¿Quién la tiene? Teresa. Sale Teresa con una persona. Nunca pude saber quién iba del lado de la pared. Teresa iba del lado de la calle y la otra persona del lado de la pared, con la plata, supuestamente. Nos habían dicho que ya la tenía. Y cinco metros habrían andado y salgo María y yo. María Ponce y yo. Yo del lado de la pared y María Ponce del lado de la calle. Hasta que en un momento hubo que irse. Ya era de noche. Estaba saliendo toda la gente de la misa. Eran las ocho. El lado de la calle para vivir. El día 8 de diciembre estábamos nosotros en misa, estaba terminando la misa, vino uno de nuestros chicos a decir directamente a Adolfo, papá, papá, está pasando algo afuera, se están llevando gente. Yo salía de la iglesia e iba caminando hacia lo que es la entrada de la parroquia de Santa Cruz, entre una pared con barrotes que existe separando de la vereda y la iglesia. Llegando hacia la mitad de ese trayecto donde ya se hacía la pared, ya venía a ser un muro. Veo que estaban tironeando a dos mujeres, había dos autos estacionados en doble fila. Y vi varios así saliendo, pero dos que se detuvieron en la puerta, como forcejeando, uno sobre todo por los gritos de pedido de un dinero. Dame la guita o dame la plata o dónde está la plata, pero forcejeando con quien tenía delante. Veo que la agarran a Teresa, un hombre la tira con mangas de camisa, la saca para el costado y la otra, no sé, empiezo a gritar. Eh, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? cuando me tiran a mí contra la pared y se la llevan a María. Lo que más me impresionó fue el movimiento de gente y las armas. Y escucho gritos quejidos o llantos, no sabría precisar bien, de donde es la entrada de la parroquia, que es hacia mi izquierda. Pero no puedo ver hacia allá de quién vienen esos gritos porque hay toda una pared. Al ver eso vuelvo. En ese momento había unos chicos jugando bastante cerca mío, además porque me acuerdo de las risas y los juegos de los chicos. Y que después de estas corridas y forcejeos, los chicos se quedaron llorando. Veo cómo se la están llevando a Ángela. En ese momento se acerca un tipo como petiso, gordo. Nos llevan, nos llevan. No vi más nada, nos empujó el tipo a las tres. Sigan, que es un operativo por droga. Y nos quiere a meter a los tres a un auto, que era un auto verdecito, que estaba parado como en diagonal a nosotros en la esquina del pasaje. Y medio que amaga a volver y en ese mismo momento viene otro tipo a decir, no boludo, a los pibes para que los querés. Un segundo de tal confusión. Había coches, sí, parados. Yo no vi cuando las metían en el coche. Pero la arrancaron así, el tipo lo estoy viendo, en manga de camisa, la agarró, la pastró para allá y a María lo mismo. ¿Te imaginas el terror? Bueno, se fueron, no recuerdo cómo, y en ese momento nos quedamos los tres parados ahí, yo llorando todo el tiempo. Y de adentro de la iglesia vino una chica rubia que se agachó y sin decir mucho nos como guió así hacia la puerta de la sacristía. Tocó la puerta y nos recibió el cura de la iglesia. Al terminar la misa, yo volví a la portería y me encontré con dos niñas de ocho o diez años que lloraban. Al preguntarles el motivo de su llanto, me manifestaron que se habían llevado a su tía y otras personas. A los secuestros en la Santa Cruz se sumaron el de Elbert y Fondovila en la cita de Paseo Colón y Belgrano y el de Remo Berardo esa misma mañana en su atelier de La Boca. Todos secuestrados por un grupo de tareas de la Marina y llevados esa misma noche a un centro clandestino de detención que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. Esa anochecer del 8 de diciembre nos cerró la puerta del guardia, sentimos el abrir de la puerta metálica y eso que nosotros llamamos el ruido a cadenas. O sea, el paso, tuvimos la intuición de que era un grupo grande de gente, no era solo un compañero por el ruido, sobre todo el ruido de las cadenas. Los secuestrados ingresaron al sótano de la ESMA por esta puerta. Fueron interrogados bajo brutales torturas. Encapuchados y con grilletes, algunos fueron llevados al tercer piso del casino de oficiales, a un sector llamado Capucha, y otros a un segundo altillo denominado Capuchita. En la ESMA fueron bautizados el Grupo de la Santa Cruz. Si alguien me pidiera que defina la palabra impotencia, no usaría lo que explica el diccionario, sino diría esos días, esos días previos, ese mes de noviembre, esos días de diciembre en que nosotros sabíamos que iba a pasar esto y no podíamos hacer nada para que no sucediera. Al otro día había que ir a pagar la solicitada. Viernes. Tenía que ir a Alicia, no apareció. La noche del viernes 9, el padre Richard, de la Santa Cruz, llegó a la redacción del Buenos Aires-Gerald. En la confusión de las primeras horas, se hablaba de 15 secuestros. Tipiaron rápidamente su denuncia y al día siguiente fue publicada. El secuestro fue en dos tandas. Primero vino el secuestro acá, en la iglesia de la Santa Cruz, en estas citas, en Paseo Colón y Belgrano, que fueron estos los del 8 de diciembre. Y después vinieron más. Dos días después también supimos del secuestro de la otra monja y de Azucena. La otra monja era Leonie Duquette, compañera de Alice Domon, en la Congregación de las Misiones Extranjeras. Alice y Leonie muchas veces tuvieron misiones separadas, pero al principio compartieron una. Cuidaban niños discapacitados. Paradójicamente, entre ellos estaba Alejandro, el hijo de Videla. Dos días después del secuestro de Alice, el sábado a las 11 de la mañana, se llevaron a Leonie. Dicen que subió voluntariamente al auto. Le habían dicho que su compañera estaba internada. Dos horas antes, en este lugar, habían secuestrado a Azucena. Cuando secuestran a mi mamá, con mi viejo nos habíamos pasado horas y horas sentados en el umbral de la puerta de mi casa. Yo vivo en una cuadra de la avenida Mitre, que es donde la secuestraron a mi mamá, mirando hacia Mitre, esperando que mi vieja venga. Porque a nadie le podía entrar en la cabeza que mi vieja no iba a volver. A nadie. A pesar de los secuestros y el robo de parte de lo recaudado en Santa Cruz, esa misma mañana, las madres lograron publicar la solicitada en el diario La Nación. La firmaron 804 familiares, entre ellos, Gustavo Niño, el nombre que usó Astiz para infiltrarse en el grupo. Acá estaba yo, sentada. Mari, al lado Esther. Habían otras dos personas, así. No era tan grande la... Y allá, yo estaba acá, ahí me lo veía Astiz. Ahí estaba sentado. Yo le di la mano a Alfredo Astiz. Mi mamá me lo presentó. No sé si no fue en esta iglesia. Estoy casi seguro que sí, que fue en esta iglesia. Un día que estaban ellas reunidas, y yo vengo con mi señora, que me parece que había que juntar firmas o algo así. Entonces vinimos para juntar firmas y para buscar a mi mamá, y me lo presenta. Me dice, vení. Y era bastante parecido, fisonómicamente, a mi hermano. Hasta esa suerte tuvo. Por eso se comenta, se dice, que mi mamá se apegó tanto hacia él. Las veces que lo vi, lo vi en la plaza. Y en las iglesias, donde nos reuníamos. Tengo presente la plaza muchas veces. Caminaba al lado nuestro, siempre le decíamos, andate, 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 Gustavo, andate, por favor, que te van a llevar. Y había dos madres que lo acompañaban a tomar el colectivo para que no se lo llevaran. En el año 85 nos fuimos a vivir a Venezuela por trabajo de mi papá, no por exilio. Mi hermana estaba en Buenos Aires. Nunca supe bien qué había pasado, en términos históricos, quiero decir, que la infiltración de Estis y todo eso, no lo supe, sino hasta mucho más grande, digamos, hasta mis 15, 16 años. Y cuando estaba en Venezuela, mi hermana me manda la tapa del Página 12 porque se lo estaba juzgando en ausencia a Estis por la desaparición de las dos monjas francesas. Y cuando yo abro ese diario, reconocí en Estis a el mismo tipo que no nos había querido subir a nosotros al auto. No, yo hasta casi como vení, me lo creí. Porque... Porque sí, porque... No, porque no hay palabras. Porque no podía ser la misma persona. No sé, había algo de... Bueno, igual nada, la mirada de los niños es... Eso, la mirada de los niños. Y en ese momento, para mí, él había sido el que me salvó de subirme al auto. Saber que ese mismo era el responsable de toda esa situación era como... una dosis de crueldad que no era necesaria, digamos, realmente. El secuestro del Grupo de la Santa Cruz, que incluye dos ciudadanas francesas, fue quizás el primer hecho que llamó la atención de la comunidad internacional sobre lo que estaba pasando en Argentina. Con el escándalo que se armó por estos secuestros, hacer pasar este hecho como producto de una acción de montoneros o un compañero al que le hicieron pintar una bandera con la leyenda Montoneros, otro prisionero que le hicieron sacarles la foto a las dos monjas, supimos que a Liz le hicieron escribir una carta donde decía que estaba en manos de opositores a la dictadura. La banda indicando los montoneros es una foto que ha hecho el tour del mundo, bien sûr, que nos hemos visto. Creo que, muy rápido, no hubo una ilusión sobre lo que podían subir, pero esperábamos, bien sûr, que podían salir. Nuestra vocación misionera, ya habíamos optado por eso con la consecuencia. Entonces, el momento que pasó, más para Katy, yo dije, bueno, Katy va a dar la vida. Katy, la recuerdo, así me viene la imagen de cuando la vi por primera vez en paz y justicia. Yo no sabía que era una monja, pero después, cuando supo que estábamos yendo a la plaza, empezó a venir a la plaza todos los jueves con nosotras. No dejaba de venir. Dans una de sus últimas letras, ella dice que ella acompaña las mujeres que reclaman las noticias de sus disparos, que ella pase a través de las autoridades de la Iglesia, y ella les acompaña. Ella dice que no se nos hagan les dejar desesperados de Dios. Entonces, ella ha ese proyecto no solo de estar con ella, sino de estar con ella, sino de darles una otra esperanza. Y es por eso que ella había projetado un tiempo de retraso, un tiempo espiritual con sus mujeres para el tiempo de Noel. Y había, por supuesto, también otras actividades, como la publicación de los nombres en un jornal. Ella hizo diferentes actividades. Pero no se olvide que Katy, es una mujer espirituales, es una mujer que no se olvide de la amor de los otros y que ese amor de los otros para ella, es eso, el amor de Dios. Y es eso, su moteur. Mi tío no encontró respuesta en ningún lugar hasta que encontró a las monjas francesas, Alice Dumont y Leonid Duquet. Y ellas les comentaron que había un grupo de personas que estaban en la misma situación que él, que se reunían en la Iglesia Santa Cruz, que fuera, que le iba a hacer bien. Y bueno, y eso es lo que empezó a hacer. Yo sabía que ellas dos, mi hermana, por tenerme a mi presa y ella, por tener preso a su marido, estaban trabajando en el Frente Democrático, o sea, digamos, por las libertades democráticas al principio y por la aparición de los desaparecidos después. Por eso, Ángela empezó a venir a Santa Cruz y a ligarse con los familiares que también se reunían a veces acá. También fueron secuestrados ese 8 de diciembre en Santa Cruz Patricia Oviedo, de 24 años, que buscaba a Pedro, su hermano desaparecido. Raquel Bulit, de 33 años, y Gabriel Orane, de 24 años. Yo tenía conflictos con mi hermano, como todos los hermanos, en la medida en que, en que, bueno, en determinados aspectos con los que, en los que yo disentía con él, no estaba de acuerdo radicalmente en algunas cosas, y bueno, y ahí se producía en cortocircuito, pero yo lo adoraba, mi hermano. y me quedé sin el hermano. Y ahora lo tendría que tener. Es decir, por ahí uno, la vorágine de los chicos de mi familia, que se va, bueno, se va disimulando todo, pero muchas veces lo extraño muchísimo. Porque podría haber hecho muchísimas cosas con mi hermano. Pero bueno, ¿qué va a ser? Las circunstancias se dieron así. Habrá otros muchos, también, muchísimos, que están extrañando al hermano en las mismas circunstancias. Yo no era importante. Si yo era las más lúcidas a las que dicen estas son las que las que inducen. mi mamá era un ama de casa. Que lo único que salió es a buscar a su hijo. Yo creo que su mejor virtud fue la solidaridad. De una mujer muy, pero muy solidaria. Mirá, nosotros tuvimos un kiosco, un negocio y ella, vecino, hombres grandes, que veía que estaban sin trabajo, lo llamaba y le decía, venga, usted todos los días venga a buscar acá la leche, el pan para sus hijos y tome la plata para viajar para que vaya a buscar trabajo. Ella tuvo un gesto que no lo voy a olvidar nunca. Le secuestraron su hija, Ana María. Tenía 17 años y a los tres meses la liberaron. La llevó a Brasil y volvió. Y volvió a la plaza. Y cuando la vimos queríamos morirnos. ¿Qué haces acá? Andate, tu hija está liberada, andate por favor que no te encuentren a vos. Dijo, de ninguna manera, hay que luchar por los otros. Se me pone piel de gallina de acordarme de ese gesto. Bueno, a mí me secuestraron en la calle, me pusieron la parte de atrás de un auto, me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar que yo no sabía qué lugar era. Al principio después supe que era un lugar que después fue conocido como Club Atlético. fui brutalmente torturada, me rompieron un timpano, me lastimaron, me tuvieron que hacer una pequeña operación en el brazo. Cuando después yo salí en libertad viajamos a Brasil con ella y ahí nos refugiamos en Naciones Unidas y el primer país que me dio asilo, que nos dio asilo fue Suecia y viajamos con carácter de urgente a Suecia. Ana en ese momento estaba embarazada de siete meses y cuando llegabas a Suecia te daban un llamado telefónico para que vos te puedas comunicar con tu familia. Hacemos el primer llamado telefónico y el segundo lo guardamos para cuando naciera Anita. Anita nació el 11 de diciembre de 1977 y ahí nos enteramos que tres días antes la habían secuestrado a mi mamá. Yo siempre digo que por tres días no pude juntar dos cosas tan maravillosas de mi vida y que ella no pudo saber que Anita había nacido bien. y seguimos luchando por Efter por Pancho por I por Mar por la siguiente ¡Gracias! Gracias. En un diario sensacionalista de Suecia en ese momento, sacan la noticia de que en diciembre del 77 en las costas argentinas habían aparecido una cantidad de cadáveres, entre los cuales estarían las monjas francesas y las madres. Estos cuerpos, aparecidos en las playas de Santa Teresita, fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Y permanecieron ahí, durante 28 años, hasta que una investigación periodística que denunciaba su existencia llegó a las manos del equipo argentino de antropólogos forenses. Por cada una de las personas que habían aparecido, la justicia penal de la provincia de Buenos Aires había hecho una causa por la aparición de un cuerpo en la costa. Siguiendo con el formulismo burocrático, habían sido inhumadas en un sector del cementerio de General Lavalle. Más allá de todo lo que estos asesinos pensaron, era como la fuerza de esas madres, era como haber peleado con el mar, con el océano, con el todo. A mediados del 2005, apareció para nosotros la posibilidad de que una de las huellas perteneciera a una persona que había sido secuestrada en la iglesia de Santa Cruz, que era Ángel Aguardo. Como siempre Ángel, propiciando, abriendo, poniendo el cuerpo, como siempre. Teniendo bastante particularizado el grupo, de lo que se trataba era de ir a General Lavalle a hacer la recuperación. El tema de que aparecieran los restos fue como empezar a hacer el duelo, te digo. Ese duelo que no lo podés hacer en la desaparición. La desaparición es la desaparición, no es la muerte. Por más de que vos sepas que está muerto, no es lo mismo. Se hicieron las pruebas de ADN respecto de las personas que habían sido víctimas del suceso de Santa Cruz, que, insisto, no solo contempla a la gente secuestrada acá en la iglesia, sino a dos personas que fueron secuestradas dos días después. Y resultó ser que la persona que estaba inhumada en la sepultura 17 era Leni Duque. En la sepultura 18 era Azucena Villaflor, en la 19 era María Eugenia Ponce, en la sepultura 20 estaba Ángel Aguad y en la 23 estaba Esther Balestrino de Cariaga. La presencia de sus restos da testimonio de que no se puede hacer desaparecer lo evidente. Primero decidimos hacer una conferencia de prensa, todos juntos los familiares, en donde denunciamos, yo creo que muy claramente desde el punto de vista político e ideológico, lo que significaba el encuentro y la recuperación de los restos para la sociedad y para la lucha de los organismos de derechos humanos. Era la primera vez que se completaba el circuito del horror, es decir, había habido testimonios de que las habían secuestrado en la iglesia Santa Cruz, había testigos de eso, habían sido llevadas a un campo de concentración, a un centro clandestino de atención que funcionó en la ESMA, en la Escuela Mecánica de la Armada, había testigos que las habían visto ahí y ahora se comprobaba lo que los familiares y los organismos siempre venían denunciando, que a gran parte de los desaparecidos los llevaban en aviones y los tiraban vivos al mar en los famosos vuelos de la muerte. Hoy que tengo la experiencia, la suerte de haberla recuperado. Escribí una vez y cada vez que mi corazón la necesita tengo un lugar donde ir a verla. Entonces, es como que me dio mucha paz haberla recuperado. Me parecía bien que estuvieran acá, como esto, ¿no? Como para preservar la memoria de esta sociedad que a veces cuesta tanto que recuerde su propia historia, ¿no? Como un testimonio a decirnos, mira, sí, mira, sí, es así, ¿eh? Nos tiraron de un avión. Tenía una convicción adentro que va a aparecer lo irrefutable, porque no puede haber una masacre sin tener lo irrefutable que lo tenemos ahora. El tiempo dara la respuesta. Y llegó, llegó con Leoni. La desaparición hizo un desastre en esta sociedad. La aparición es una forma de chiquita, pero una forma de ir en contra de la desaparición. Digo chica porque acá hay cuatro personas. Al mar le van a haber tirado cinco mil personas. A mí me costó 20 años venir acá, a la iglesia. Vine otras veces. O sea, vine, pasé en los 10 años y todo, pero siempre pasé como una más. La iglesia de la Santa Cruz para mí era el lugar del terror, del miedo. Llegados los 20 años, se formó una comisión y en esa comisión en la cual yo participaba, invitamos, empezamos a conectarnos con los familiares. Fue muy fuerte ver cómo la gente del barrio había sostenido la memoria durante esos 20 años. Gente que en su mayoría eran sencillamente vecinos, que habían escuchado y fue muy, muy reparador. A partir de ese momento empezó a ser muy reparador, porque es pasar de la iglesia de la Santa Cruz como lugar del miedo a la iglesia de la Santa Cruz como un hermoso lugar al que llegar. Gracias. Tenían que desaparecer. Era parte del proyecto. Y bueno, terminaron con una generación pensante. Y después vino lo que vino, porque no había oposición de ningún tipo. Claro que eran peligrosos. Peligrosísimos eran. ¡Presente! ¡Alicia Bianco! ¡Presente! ¡Vosar Ponce! ¡Presente! ¡Manuel Ponce! ¡Presente! 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 ¡Ester Cariaga! Yo creo que además de sufrirlo, el que lo sufrió en carne propia, lo sufrió todo el cuerpo social. Porque el que cerró las ventanas la tuvo que cerrar también. Y cerrar una parte de su corazón. Y además de los que lo sufrimos, están un montón que lo hicieron. y que son esa calaña de gente. Esos chacales que lo hicieron. Y que están. Y que están. ¿No? Entonces, veámoslos. ¿Dónde están? ¿Estás bien? ¿No? ¿Cómo se hace la perda? ¡O before 2! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿O primero? ¿No? ¿En serio? ¿Lo recomiendo, ¿Estás bien? ¿Estás bien? Si hay algo de lo que estamos muy orgullosos tantos y tantos sobrevivientes es que logramos romper el mandato del represor no transformarnos en una especie de máquinas de testimoniar del horror sino que cada denuncia va acompañado de inscribir en un proceso histórico político de nuestro pueblo o sea, hubo vida antes del 24 de marzo hubo lucha, hubo compromiso hubo compromiso en ese periodo también y lo sigue habiendo hoy porque si nosotros nos quedamos solamente con el recorte del horror ellos van a ver triunfado aún cuando hayan pasado ya unos cuantos años de gobierno constitucional no es que los derechos humanos se terminaron en una etapa de la dictadura están vigentes hoy las violaciones sistemáticas, el analfabetismo en la Argentina era un país que había desterrado el analfabetismo y las enfermedades endémicas esto ha recrudecido en una forma tremenda nosotros con todo esto retrocedimos 50 años la única reparación que puede haber y medianamente es la justicia que tampoco la hemos conseguido a pesar de tantas luchas y que parece increíble que hoy se cobró otra víctima en esta lucha por la justicia que es Julio López yo creo que el pánico que te causa no lo podés pensar siquiera que hay una persona que está desaparecida por haber luchado en la década del 70 y haber dado su testimonio para lograr eso que es lo que en realidad falta, que es la justicia castigo legal para los responsables del terrorismo de Estado soberanía política y económica como querían nuestros hijos no es por los míos ni por los que es por todos y por el que sufre hambre y por el que sufre injusticia por todos hay que luchar esa es la amplitud de la iglesia, esta iglesia del pueblo hay cosas que nos regaló la década del 70 que fue mirar que es posible transformar la realidad o sea, es aquello de Pablo Fraire una cosa es decir, la realidad es así y otra cosa es decir, la realidad está así si está así, se puede cambiar buen día buen día a todos hola ¡Viva la Virgen! ¡Uh, perdón señora! buen día a todas, a todos hoy es el día de María el día de la Virgen y bueno, hoy queremos estar aquí junto a los vecinos cerca de nuestra Plaza Nueva somos de la Parroquia Santa Cruz estamos acá a dos cuadras y por eso estamos acá y vos y yo buscando como al río al mar sabemos que para llegar tenemos que seguir hermano aquí la vida nos empuja y siempre pide más nos pide la esperanza para caminar buscando el horizonte de la libertad y vos y yo que ya hemos aprendido que es mi fortuna salimos victoriosos de la soledad cantando con el alma estremecida siempre cantando con el alma cada día yo creo que ellos vivieron a fondo y entonces en un momento la vida les exigió eso y no se negaron ahora no vale la vida porque murieron sino murieron porque la vida valía no se negaron Gracias por ver el video. Era mi canto, la única certeza, lo único cierto que me iba quedando. Busqué mi voz bajo las piedras, de tanta certeza se estaba secando. Era mi pecho, un pájaro mudo. Era mi pecho, mi alma, tierra movida. Como la tierra de los hormigueros, de los hormigueros. Me ate el pelo y salí, fui murmurando mi nombre para aliviarle tu olvido. Me fui murmurando mi nombre para curarle. Era mi canto, la única certeza. Lo único cierto que me iba quedando. Busqué mi voz bajo las piedras, de tanta certeza se estaba secando. Busqué mi voz bajo las piedras, de tanta certeza se estaba secando. Busqué mi voz bajo las piedras, de tanta certeza se estaba secando. Busqué mi voz, de tanta certeza se estaba secando. Busqué mi voz bajo las piedras, de tanta certeza se estaba secando. Busqué mi voz bajo las piedras, de tanta certeza se estaba secando. I do na'ri na'riyo, na'relu na'ri na'riyo, na'relu na'riyo, oh iyo. I do na'riyo.